Castillo, en un servidor Jorge Amaya, boxeo de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, Wanderson de Oliveira de Brasil contra Luis Miranda de Perú. José, buena tarde, Oliveira de Rojo, Miranda de Azul. Boxeo entonces. Gracias, Jorge Amaya. Saludos a todos los funcionarios del boxeo. En esta oportunidad seguimos con actividad en los Juegos Suramericanos o de Sur de Asunción, Paraguay 2022. Y Jorge Amaya nos dice qué sucede en pantalla. Sí, sí, sí. Arrancando el combate. Lo importante aquí también, atención, porque después de esta pelea, veremos al panameño Eduardo Beckford en 71 kilogramos también, que verá acción casualmente ante Joel Orlando Salva de Argentina. Entonces, lo veremos en la siguiente pelea, Dios mediante. Y hay que decir que esta pelea que estamos viendo es el mismo peso donde pelea el señor Eduardo Teodoro Beckford, y es posible que el ganador aquí pueda enfrentarse a él, en caso de ganar él también su pelea. Definitivamente. Arrancando entonces, un poquito más alto el de Brasil, el de Rojo, Wanderson de Oliveira ante el peruano Luis Miranda, que está de azul, tratando de combinar ahora Miranda, especialmente la pelea en el centro del entarimado. Entonces, boxeo olímpico ya se combate, José, sin la protección, sin el cabecero que se utilizaba antes, ¿no? Sí, correcto. Antes se utilizaba mucho ese protector, pero después de investigaciones que se hicieron, eso fue para en el 2016, estábamos haciendo investigaciones con respecto, y la AIBA eliminó el uso de los protectores en el 2013 y justificó su posición en un informe que se compararon peleas de los mundiales de boxeo de 2009, de 2011, que se utilizó protector, y de 2013 y 2015 sin protección. Y se llegaron a conclusiones interesantes. No había suficiente evidencia que los protectores que protegían a los boxeadores de convulsiones cerebrales, y que desde que se suprimió, se había reducido en un 16% los impactos en la cabeza, y un 43% las interrupciones de las peleas. No, definitivamente. Y eso se hizo en base a 2.000 peleas que se utilizaron en una investigación. Como muestra, fue. Sí, como muestra. Pero se hizo otra investigación aparte, que se hizo por la British Journal of Sports, que se estudiaron 30.000 peleas en un periodo de más de 59 años, y mostraron que no había evidencia directa en el número de conmociones cerebrales y los protectores de cabeza. O sea que se utilizaban, pero en realidad no protegían. Exacto. Y las lesiones, obviamente, no estaban determinadas por el no uso del protector. Y los golpes de Miranda se quedan sencillamente en los guantes de Brasil. Tiene un poquito más de estatura el brasileño que el peruano, y podemos intuir que tiene un poquito más de alcance. Obviamente está más confiado con ese jab de izquierda que está tirando, le llega más claramente al peruano. ¿Cuándo termina entonces el primer asalto? Aquí son tres asaltos de pelea. Igualmente duran tres minutos los asaltos, al igual que en el boxeo profesional, y es un minuto de descanso también, al igual que en el boxeo profesional. Esta es la esquina entonces de Brasil. Esta pelea es importante, como comentábamos José Luis, porque si, y ojalá que sí, gane Beckford la siguiente pelea, podría entonces estarse enfrentando al ganador de este combate en la siguiente ronda. Hay diferencias importantes y marcadas en lo que es el boxeo olímpico y el boxeo profesional. Una de ellas es en los guantes. Los guantes de boxeo olímpico tienen más protección a la altura de los nudillos, obviamente para proteger al boxeador olímpico. Pero en el boxeo profesional los guantes son más livianos y tienen más vendaje y pueden causar daño al oponente, que es lo que se busca, el show y esas cosas. Exacto. Segundo salto de este combate pactado a tres, categoría 71 kilogramos. A toda esa gente que le gusta el boxeo aquí por ser TV a esta hora, claro que sí. Estamos en vivo entonces con esta transmisión. Atención que después de esta pelea viene el panameño Eduardo Beckford en esta misma categoría, 71 kilogramos. Este es el de Brasil, Wanderson de Oliveira de rojo, ante su rival Luis Ángel Miranda de Perú. El primer salto me parece que dominó el de Brasil. Sí. Hay otra diferencia en este boxeo olímpico con respecto al boxeo profesional. En el boxeo olímpico se puntualizan o se puntúan los golpes bien conectados en área sensible y golpe limpio y claro. Claro. Y solamente se evalúa eso. Es por eso que en peleas de boxeo olímpico usted puede ver un boxeador que prácticamente está perdiendo la pelea, si la vemos desde el contexto del boxeo profesional, que es el que estamos acostumbrados a ver. Exacto. Pero si conectó los golpes que te dan los puntos, gana la pelea. Exacto. Bueno, la derecha porque Oliveira arriba va a paso atrás el de Perú. No se puede quitar esa izquierda también de su cara. Fíjate, el jab de izquierda por parte de Oliveira que entra claro al rostro de Miranda. La pelea en corto. Usa muy bien su brazo izquierdo, su guante izquierdo el brasileño. Y cuando viene a la derecha abre como que dice camino para que entre a la derecha. Ahí la conectó muy bien la derecha y también la izquierda de Oliveira en guantú arriba. Fíjate cómo baja la guardia. Está muy confiado de Oliveira. Se siente superior ahora. Da el paso atrás. En el boxeo olímpico no se usa el término nocaut técnico, por ejemplo, cuando el árbitro detiene el combate, sino es RSC. Sí, que traducido al español. El referi stop the count, o sea, que el árbitro para la pelea. Y obviamente lo hacen por protección del boxeador. Exactamente, para proteger la integridad física del boxeador. Y hay cinco jueces anotando entonces. Y al final los asaltos son, en este caso pueden ser 10 para el que gane, 10 puntos para el que gane, 9 para el que pierda, 9 o menos para el que pierda. Pero el hecho de que hayan cinco jueces, ellos tienen un sistema electrónico donde tienen luz de un color para un boxeador y de otro color para el otro. Claro. Cuando se da un golpe, el juez tiene un segundo para anotarlo. Con tres jueces, entonces se le da el punto al boxeador. Correcto, correcto. Pero hay casos, por ejemplo, aquí en Panamá se utiliza la tarjeta solamente y el juez marca 10, 9. Eso es sencillamente, al igual que en el boxeo profesional. Combinando bien el de Brasil, de Oliveira, arriba con dos veces la mano. Ahora es importante también decir que aquí no se evalúa como el boxeo profesional la actitud del boxeador. La agresividad, la forma de erudir un golpe, eso no se evalúa. Solamente los golpes claros conectados. ¿Qué en boxeo profesional sí lo hace? Por eso uno puede decir que no se conectaron en el boxeo, pero la agresividad, la forma que erudió los golpes, se le da el asalto al boxeador. Aquí en boxeo olímpico no existe eso. Son los golpes claros y certeros en zonas específicas donde va a darle punto al boxeador. Fíjate que de Oliveira no quiso agua, tampoco se sienta. Sí. O sea, está demasiado confiado. Está muy confiado, de verdad. Ahí conectaba bien esa mano derecha, mira. Mucho más alcance también. Ahí se lo rozaba con esa mano derecha arriba. Pero sí me parece que está dominando el de Brasil. Estamos listos ya para el tercer asalto. Tercer y último asalto. Después reiteramos el combate del panameño. Eduardo Teodoro Bexford en esta misma categoría, 71 kilogramos de estos Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Listo para el tercero ya. Tres minutos más para que se acabe este combate. Bockeando bien el de Brasil, ¿eh? Ahí está. Tratando de marcar con ambas manos. Lo toca con la derecha. Abre camino para la izquierda. Viceversa lo hace muy bien también. Ante un rival Miranda de José Luis que no ha podido todavía imponer su estilo o su manera de combate, su tren de pelea, porque sencillamente Oliveira no lo ha dejado. Y es que produce mucho más rápido Oliveira. Sí. Y el peruano se ve un poco más lento o muy robótico, por decirlo de una manera. Y la distancia que toma el brasileño no puede hacerle contacto el peruano. Y tiene buen juego de cintura también de Oliveira. Como esquiva los golpes también, la cabeza la mueve bien. Evita el golpe por parte del de Perú. No es un blanco fijo. No, para nada. Mira, ahí está. Y sabe trabajar muy bien con su alcance. Guardia cambiada ahora. Vamos a jugar muy bien con la guardia. La cambia a la derecha, la cambia a la izquierda. Ahí está nuevamente a la derecha, fíjate. Como que tiene más bagaje, más experiencia. Sí, sí, sí. Mucha más escuela. Sí, señor. Así es. Me decía la edad de Oliveira José, 25 años. Ya le digo, Oliveira, sí, la teníamos aquí cerquita. Vamos a darle la información. Cómo no. Mientras ataca bien el brasileño con ambas manos arriba. Es muy rápido de manos. Wanderson de Oliveira, el de Brasil. Y se cubre bien también, cierra bien la guardia. Y evita el ataque del de Perú. Luis Ángel Miranda. Tranquilo. Se siente amo, dueño y señor del cuadrilátero. 25 años con 6 meses de Oliveira. Ok, el de Brasil. Correcto. Con 1.78 de estatura. Alto. 70 kilogramos tiene. Miren cómo se sienta en la cuerda. Conoce bastante, se desplaza bien el de Brasil. Wanderson de Oliveira. Marca bien con el jab de izquierda dos veces. Inmediatamente sube la guardia y evita el contraataque de Miranda. Por otro lado, la estatura del peruano de 32 años, tiene 168, son 10 centímetros menos. La diferencia, por eso se nota a distancia, que es un poco más alto y también el alcance superior. El alcance, exactamente. Y pesa más todavía, tiene 71 kilogramos. Imagínese. O sea que... Un poquito más. Sí. Al ser más liviano, el brasileño es más ágil. Exactamente. Último segundo entonces, últimos 10 segundos de este tercer asalto. Un Wanderson de Oliveira dominante verdaderamente a la distancia. Termina entonces el tercero. Se va a la pelea con este asalto entonces, a esperar la decisión de los jueces en este combate. En el boxeo olímpico, José Luis Hernández, no existe el empate. No hay empate. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Entraemos escenas. Ahí entraba bien el óper de Miranda, de Perú. Pero de Oliveira se movió muy bien, me parece. Ahí está marcando. En la pelea en corto también. Daba el paso atrás. Conectaba muy seguro, muy tranquilo, bajando la guardia. Y en mi opinión, dominando a su rival. Vamos a ver entonces. El combate número 15. Decisión unánime. No lo dude. Ahí está. De Brasil. La quina roja entonces. Wanderson de Oliveira. Decisión unánime. Pelear que dominó José Luis de principio a final. Fácil. Ahí no había discusión. En todos los departamentos dominó. Prácticamente los deslució. O lució mucho más. Más.